Hemos tenido la suerte de que nos han invitado en otros lugares y han quedado muy conformes, que nos quieren recibir otra vez. Fuimos a Florida, a la Asociación de Paseos, después fuimos a Pazupá, no sé qué pasa. Y ahora tenemos una invitación, como dijo Miriam, en Vaso de los Toros, Tacuarembó y bueno, vamos adelante. Y ahora está Cerro Colorado también, que vamos a ir creo el 1 de octubre y ahora estamos preparando otra obra para fin de año. Así que bueno, felices. Y bueno, como dijeron ellas, nos falta también para la escenografía y bueno, ustedes comprenderán que son muchos los gastos. Nosotros las veces que hemos actuado, hemos actuado gratuitamente. Muchas gracias.